¡Hola! Bienvenidos a nuestro cuarto tutorial en el que os vamos a enseñar cómo girar con los patines. Vamos a ver el giro básico y el giro avanzado. Para el giro básico coloca los patines con las piernas abiertas en posición de A, utiliza los hombros para dirigir el giro y pon peso especialmente en el patín externo. Para el giro avanzado coloca los patines paralelos, adelanta el patín interno y pon peso especialmente en el patín adelantado. Recuerda utilizar siempre la posición de base antes de realizar los dos giros. Empieza practicando el giro básico. Utiliza ayuda e intenta progresivamente realizar el giro avanzado. Con la ayuda de la pica podrás ir dejando peso en el interior de la curva con más confianza. A medida que vayas progresando puedes realizar slalons cada vez más complejos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!